hola a todos allá en casa gracias por estar súper sintonizados con nosotros aquí en hogar tv y en práctico y sencillo les voy a enseñar a hacer un valga la redundancia un práctico organizador donde ustedes pueden poner por qué no los marcadores de sus hijos las témperas la escarcha y hasta puede servir para poner de pronto ahí las brochitas para nuestros cosméticos y para eso necesitamos tres latas de atún también necesitamos una lata más grandecita necesitamos laca o spray del color que ustedes deseen en este caso voy a utilizar dorada también vamos a necesitar escarcha la que ustedes quieran vamos a usar cintas o si ustedes prefieren pueden utilizar también encaje pero pues en este caso yo voy a utilizar las cintas de los colores diseños y estampados que más les guste también vamos a utilizar con las tijeras silicona y bueno como siempre hago las recomendaciones cuando vamos a utilizar spray por supuesto una hoja en blanco o porque no un papel periódico pero ustedes también lo pueden hacer en exteriores para que de pronto no les vaya a afectar a su salud entonces vamos a comenzar con nuestra manualidad nuestro organizador y vamos a comenzar pintando nuestras pláticas entonces recuerden hacerla a una distancia moderada aquí estamos nuestro spray y vamos pintando vamos a mover esto por acá y pueden ir girando sus latas para que quede uniforme es una manualidad muy rápida y que estamos utilizando materiales que seguramente ustedes tienen en casa y vamos verificando de pronto si nos quedaron espacios en blanco acá voy a poner un poquito más para que quede uniforme mire que tono tan hermoso tienen nuestras latas increíble que algo tan sencillo pueda convertirse en algo maravilloso yo voy a seguir aquí pintando nuestras latas y por supuesto vamos a dejarla secar por un rato algunos minutos por ahí entre 5 a 10 minutos y continuamos con nuestro segundo paso bueno listo ya nuestras latas están secas y el siguiente paso es que vamos a utilizar las cintas yo les dije a ustedes la que más quieran acá hay traslúcida de pepitas de colores de todos los diseños entonces yo ya tengo acá escogidas cuatro cintas que voy a implementar entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a envolver nuestra cinta de esta manera hasta llegar acá entonces nos vamos a ayudar con silicona con mucho cuidado y la vamos poniendo de esta manera si ven que necesitan poner más ponen más silicona y vamos a poner un poquito más acá al finalizar no lo vamos a dejar tan a ras y no vamos a procurar poner encima de la cinta que habíamos puesto antes y cortamos bajar un poquito más y la ponemos acá muy sencillo entonces vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo miramos por supuesto si la cinta nos alcanza entonces nos sobra maravilloso y hacemos el mismo procedimiento y al finalizar como les digo tratemos de que quede la silicona encima de la cinta que ya habíamos puesto listo vamos a recortar esta cinta por ejemplo me encanta porque es de dos colores como ustedes pueden darse cuenta al principio era blanquita y ahora es rosadita entonces jugamos un poquito ahí con los colores y así quedó nuestra primera lata vamos a hacer lo mismo con las latas pequeñas pero en este caso solo vamos a poner encima ponemos en la mitad y vamos quitando esos pelitos que a veces suele sacar la silicona y que no nos agrada a ninguno ponemos acá y listo y hacemos lo mismo con las otras dos latas entonces ya lo vamos a hacer más rápido y y y y y y y y y se dan cuenta que es una manualidad muy rápida con materiales que seguramente tenemos en casa y muchas veces desechamos no les damos una larga vida a estos utensilios que podemos hacer cosas maravillosos y ahora vamos con nuestra última latica voy a poner esta traslucida y ya le ponemos acá el último poquito de silicona antes de cortar ya cortamos y ponemos un poquito más listo ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestras latas pequeñitas a nuestra lata grande entonces procuremos que estos espacios donde pegamos la cinta entonces la vamos a pegar en el costado de la lata grande entonces ponemos silicona en este costado pongamos artica silicona hacer un cuadradito y la pegamos acá hacemos presión y así vamos con nuestra segunda latica hacemos un cuadro grande donde pongamos la silicona y la vamos a hacer en forma de escalera y hacemos presión listo así y por último lo mismo buscamos donde nos quedó ese espacio de la cinta y pegamos igualmente en forma de escalera hacemos presión y listo si ustedes desean también le pueden poner de pronto silicona en la parte de abajo para que sea ahí era muy bien a las latas y bueno ustedes pueden darse cuenta que así queda nuestro organizador ustedes pueden ponerle porque no sin ticas por ejemplo yo voy a acomodar estas por acá pueden poner escarchas y los van acomodando y así y porque no las tijeras para que no tengamos desorden pronto en la casita va a poner la silicona acá y bueno listo entonces ustedes pueden aprovechar este organizador de pronto para sus hijos para que no haya ningún tipo de desorden por la casa y bueno también una recomendación pueden utilizar las brochas de maquillaje y ponerlas aquí espero que ustedes lo puedan hacer en casa se diviertan y lo puedan hacer en familia nos vemos en un próximo capítulo aquí en práctico y sencillo un abrazo para todos y bueno y por supuesto no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y 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 Gracias.